¡Qué rico el agua! ¡Qué rico! Estaba vulnerable tras ser abandonada por su mamá, pero ellas le dieron todos los cuidados y hasta se autodenominaron sus flamantes madrinas. Esta es mi, la madrina, mi técnico cargó. Esta fue la actitud positiva de las policías de la comisaría de La Guayrona, en San Juan de Lurigancho, cuando recogieron de una casa a esta bebé de apenas cuatro meses de edad, que había sido dejada a su suerte por su propia madre. Soy mamá de un niño de tres años y con mucho amor me acompañé a la suficientemente de la técnico Carguas. Hemos protegido con mucho amor a esa niña. Fue una vecina de nacionalidad venezolana quien dio parte a la policía. Al ver que pasaban las horas y la madre no retornaba. Una persona, hasta ese momento desconocida, se acerca a una vecina que vive acá en la urbanización San Hilarión. Esta persona se le acerca y le indica que si puede cuidarlo a su bebito un momento porque tenía que hacer unos pagos en un cajero. La mujer accedió a cuidar a la menor durante algunos minutos, pero al ver que pasaban las horas y la madre no retornaba, decidió avisar a las autoridades. La vecina, que dijo conocía a la madre de vista, afirmó a la policía que aceptó debido a las súplicas de la joven. También entregó un biberón y otros implementos de la pequeña. Con todo ello llegó la bebé a la comisaría, donde recibió mucho amor y todas las atenciones y cuidados necesarios, como este cálido baño. Soy madre de tres hijos y pues para brindarle el cuidado, el aseo correspondiente, porque es una bebé de cuatro meses, es una persona indefensa. Usted me decía, su oficial como mamá, ¿qué sintió al ver a esta pequeñita tan desprotegida? El amor, hemos protegido con mucho amor a esa niña, que ahora con todo el sacrificio y esfuerzo para poder llegar a internar a la menor. Luego de pasar por los exámenes de ley, la bebé fue internada por disposición fiscal en la Unidad de Protección Especial UPE de Santanita. Después de todo ello, recién apareció la madre, quien fue detenida por la policía y podría terminar en un penal. De acuerdo a la ley, con conocimiento del representante del Ministerio Público, y se ha procedido a la detención por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, abandono de menor en peligro. Ella continúa detenida. Este delito implica una condena de entre uno y cuatro años de pena privativa de la libertad. Según cifras del Ministerio de la Mujer, del total de niños, niñas y adolescentes en riesgo que terminaron en un albergue, el 15.17% fue por abandono de sus padres. Dolorosa situación de una criaturita de cuatro meses y ojalá.